¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. Seguimos con el primer torneo Dibújame Un Dragon Ball 30 Aniversario. Llegamos a los cuartos de final y recuerden que ustedes elegirán al ganador. Para ejercer su voto únicamente deben darle like al nombre del participante del dibujo que más les guste. El participante que tenga más likes el día sábado a las 10 de la mañana será el ganador. Y pasará a la siguiente etapa de este torneo. Comenzamos con el segundo versus del día. Nuestro primer participante es Cristian Karp y nos muestra su dibujo de Bulma. El cual se enfrenta a nuestro segundo participante, Cristian Pérez, que nos muestra su dibujo de Bulma. Los nombres de los participantes están en los comentarios, elijan su favorito y voten. ¡Suscríbete al canal!